Acaba la noche manejando el B-Way En mi mente un recuerdo a un gran baile Llegué Que personajes tocaba una chica conocí Varias horas bailamos y su cuerpo se ente Había una banda de gente perro como siempre gracias a Dios y no salimos nunca de ahí En mi coche juramos no separarnos jamás a lo lejos miraba Un anuncio de hotel muy despacio hasta el parking y escuchamos a él Bienvenidos a Hotel California Arriba más allá de mi hogar Pinto un tealacazo con mocoreta Bienvenidos a Hotel California ¡Agrádame lugar! ¡Agrádame lugar! ¡Agrádame lugar! Era ya otro día Muy hermosa la vi En mi auto la llevo Digo párate Señalando una casa Juanchi Mañana vienes por mí Un beso me ha mandado Por el aire hacia mí ¿Y qué? Otro día yo regreso ¿A dónde? A ese mismo lugar Todo está abandonado Yo me pongo a esperar Los vecinos me dicen ¿Qué? Que nadie vive ahí Que una chica vivió Sí, sí Ya hace tiempo murió Y como cantamos y dicen Bienvenidos a Hotel California ¡Agrádame lugar! Pinto uno de esos Lo prendemos acá a la vuelta de última Bienvenidos a Hotel California ¡Agrádame lugar! ¡Agrádame lugar! ¡Chao! Seguimos con las manitos bien arriba Todas las manitos bien arriba Todas las manitos bien arriba Haciendo palmas, palmas arriba, palmas arriba Porque suena para vos ¡Qué personaje! ¡Ey! Somos pocos Pero buenos Siento el calor De toda tu piel En mi cuerpo otra vez ¡Qué, qué, 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 qué! Estrella fugaz Que enciende en mi ser ¡Oh! ¡Oh, misteriosa mujer! ¡Sube, sube, sube, sube! Tu amor sensual ¿Cuánto me das? ¡Haz que mi sueño Sea ¿Qué? Una verdad ¿Cómo dice? ¡Chao! 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 Es el ritual Sí, 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 sí Llévame al mundo Donde Pueda soñar ¡Uh! 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 Debo saber si es verdad Que en algún lado estás Voy a buscar, nena Una señal Una canción ¡Uh! ¡Uh! Debo saber si en verdad, que en algún lado estás solo Solo el amor que tú me das, me ayudará Solo para las mujeres como siempre, románticos con estilo Tu presencia marcó en mi vida el amor Luce, es difícil pensar nena, en vivir ya sin vos Corazón sin Dios, dame un lugar En aquel camino por el que vas Debo saber si en verdad nena, que en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Debo saber si en verdad, que en algún lado estás Solo el amor que tú me das, me ayudará Muchísimas gracias, que Dios los bendiga Eduquense lo más que puedan, respeten para que lo respeten Sean solidarios con la gente que menos tiene Teniendo en cuenta que uno a veces tiene mucho más que otras personas Así que a veces nos quejamos de lleno Que Dios los bendiga, buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video